Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La Presidenta del Consejo Escolar, María Alza, se refiere a trabajos de reparación y renovación en diferentes escuelas del distrito. También nos comenta acerca del funcionamiento del comedor escolar centralizado y de aquellos que funcionan en diferentes establecimientos escolares. Otro de los temas que se maneja en Consejo Escolar es el servicio alimentario escolar, el SAE. La verdad es que estamos más que conformes con cómo se está llevando a cabo. Este es un programa que se implementa en forma conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia con el Ministerio de Educación. Nosotros acá tenemos comedores, el comedor escolar centralizado y comedores en distintas escuelas. Y también se brinda el servicio de copa de leche, de DMC, en varios establecimientos educativos. Nosotros al finalizar el 2015 teníamos una deuda con los proveedores de entre 5 y 6 meses. Y bueno, en lo que va de la nueva gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, se puso al día con esa deuda. Y el día 22 de agosto recibimos el pago del mes de julio del 2016. Es decir, que estamos al día con los proveedores. En 6 años que me desempeño como Presidente del Consejo Escolar, esto es la primera vez que sucede. Y esto redunda en una calidad en el servicio en que se brinda. Porque la gobernadora no solo se ha hecho cargo de una deuda trazada, sino que también ha duplicado los valores en la prestación. Nosotros durante el 2014 y el 2015 tuvimos el mismo valor de prestación, sabiendo todos que los insumos aumentaban. Así que esto la verdad es que nos tiene muy conformes y redunda en la calidad, como decía, del servicio. Podemos dar una prestación acorde al menú que es elaborado por nutricionistas de la dirección del SAE. También lo que respecta al SAE, hemos recibido una partida de equipamiento que hacía más de dos años que no se recibía. Una partida de 100.000 pesos para el distrito, para la compra de vajilla y de termotanques, hornos. Es decir, todo lo que es inherente al funcionamiento de los comedores o brindar la copa de leche. Hasta el momento se han adquirido tres termotanques, uno para la escuela 14, otro para el jardín 904 de la localidad de Santo Domingo y otro para el jardín 902 de la localidad de Las Armas. Esta semana, el día viernes, se va a estar entregando un horno pisero de 21.000 calorías, es decir, un horno industrial para el comedor de la escuela primaria número 13, donde también asisten los alumnos de la escuela secundaria número 3. Y bueno, estamos en la etapa de pedir los presupuestos para la adquisición del resto de la vajilla para los demás establecimientos educativos. Esto también es un aporte muy importante, porque estos comedores que mencionábamos, por ahí veían resentido el servicio con la falta de los termotanques para el uso del agua caliente y demás. Los alumnos que reciben el beneficio del DMC está dividido en los distintos comedores. En el comedor escolar centralizado, diariamente comen alrededor de 170 alumnos que provienen de las escuelas, la mayor parte de alumnos proviene del centro educativo complementario, después de la escuela secundaria número 1, de la escuela primaria número 1, algunos alumnos de la escuela 18, algunos de secundaria 2 y de la escuela 8. Y después tenemos los comedores de la escuela 501, con una matrícula de 58 alumnos aproximadamente, el comedor de Jardín 901, con 80 alumnos aproximadamente, comedor de Santo Domingo, con 37 alumnos, y el comedor de la escuela de las armas que tiene 87 alumnos de secundaria y 67 aproximada de primaria. Esto es lo que corresponde a los comedores escolares. Y después, el servicio de copa de leches, ya sea desayuno o merienda, tiene una matrícula de más de 1.400 alumnos entre los diferentes establecimientos educativos. Así que, bueno, como comentaba, estos alumnos han visto que se ha modificado ese menú, no solo con lo que respecta al almuerzo, sino también lo que es el DMC. Hemos vuelto a entregar el DMC, consta de una taza de leche con cacao y pan con dulce de leche. También en esto de respetar el menú elevado del SAE a través de las nutricionistas, también se está pudiendo respetar porque nos solicitan que la leche sea descremada, y bueno, podemos comprar una leche descremada de primera marca, un dulce de leche de primera marca. Así que, la verdad es que muy conformes de haber podido revertir esta situación. Después, bueno, con respecto a las demás actividades que se desarrollan en el Consejo Escolar, uno de los temas fundamentales es el transporte escolar. Si bien el transporte escolar, el inicio es siempre en el mes de marzo, y este año por algunas cuestiones se vio demorado, en el mes de mayo empezó a funcionar con total normalidad, pudiendo cubrir más del 90% de los recorridos, y también con respecto a los pagos, nosotros terminamos el mes de diciembre del 2015, adeudándole a los proveedores de transporte 5 meses. Si uno saca la cuenta que la contratación es por 7 u 8 meses, habían terminado el contrato y solo habían recibido 2 meses de pago. Bueno, la provincia este año pudo regularizar esa deuda con los transportistas, y también se encuentra al día con el pago de transporte. El pago de transporte se realiza por contratación, se debería realizar a los 90 días, y bueno, la provincia se comprometió con los transportistas a pagarles esa deuda, y a que el pago iba a realizarse dentro de los 60 días, y al día de la fecha ha cumplido con lo que se había pactado. Esto también hace que no hayamos tenido, desde que se comenzó el transporte, en ningún momento se ha visto resentido el servicio. Lo que respecta a obras de infraestructura, bueno, hemos estado realizando algunas obras en forma conjunta con el municipio, como es la pintura de la escuela 8 y la refacción de revoques. En el jardín 903, en el jardín de la escuela normal, se está desarrollando una obra en el cerco perimetral, también se ha estado trabajando en la escuela normal, en forma conjunta con el municipio y la cooperadora, en lo que tiene que ver con las veredas de acceso a la escuela, y bueno, estamos trabajando en forma conjunta también con infraestructura, donde infraestructura de la provincia, a través del arquitecta, que tiene solicitada la elaboración de varios proyectos de obras, como son la obra del techo de la escuela 8, una obra de electricidad en la escuela normal, que bueno, estamos a la espera de que nos den las fechas, pero ya muy comprometida la palabra del director de infraestructura escolar para poder realizar estas obras. El distrito de Maipú ha venido mucho tiempo solicitando estas obras y sin respuesta alguna, así que creemos que ahora sí, por lo menos hemos sido recibidas por el director de infraestructura, quien ha comprometido su palabra, y bueno, a través del arquitecta del distrito, sabemos que le ha solicitado la actualización de todos estos legajos, lo que nos da una expectativa de que estas obras, en muy corto plazo, se van a poder estar desarrollando. Hemos recibido, de la Dirección Provincial de Infraestructura, hemos recibido una partida específicamente para la adquisición de calefactores, lo que nos ha posibilitado comprar calefactores para la escuela 14, el Jardín 901, la escuela 501, y para la escuela número 13 de las armas, se han ido reemplazando calefactores que estaban en mal estado. También las escuelas recibieron, hace un mes atrás, todas las escuelas recibieron el fondo escuela, que es una partida de dinero que llega directamente a los directores de las escuelas, lo que les permite realizar el mantenimiento de las cuestiones mínimas, como reemplazo de focos, reemplazo de vidrio, y todas intervenciones menores recibieron la cuota 1 y 2, que están para ser rendidas el día 5 de septiembre, y después seguramente van a seguir recibiendo este fondo, que les permite realizar estas cuestiones menores de infraestructura. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos, al teléfono 422-101, en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. El municipio de Maipú, conjuntamente con Amar, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. Amar es un grupo de gente amante de las mascotas, que busca ubicar a perros y gatos abandonados, en una familia que los adopte. Amar no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de Bromatología, Madero 383, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 17 de septiembre, Gillespie. 21 y 30 horas. Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. La Secretaría de Cultura estará presente en la Expo Rural Maipú 2016 con diferentes muestras y actividades. La licenciada Marina Golé se refiere a los mismos en la siguiente nota. Estamos ya antecediendo todo lo que va a ser septiembre. Como bien dije anteriormente, tenemos la Festidad del Inmigrante. Y a esto se une un gran evento que hace otra institución local que va a ser el 9, 10 y 11, si no me equivoco, de septiembre. La Expo Rural, esta Expo que con su lema une el campo y la ciudad. Y la Secretaría de Cultura va a estar presente allí a través de lo que es la Escuela de Arte Manuel Belgrano. La Escuela de Arte va a montar su tradicional carpa donde los diferentes artesanos y artistas que trabajan en la Escuela de Arte van a dar su mano y su aporte a estas jornadas mostrando lo que se hace y desarrollando diferentes tipos de talleres como es cerámica, pintura, reciclado, escultura. Es decir, los diferentes va a estar Carina Ríos con todo lo que es mosaiquismo, va a estar Agustín Soldati y Florencia Espita con todo lo que es pintura, va a estar Luis Ginepro con todo lo que es escultura y trabajo en arcilla y va a estar Luis Crobo con todo lo que es reciclado. Ellos van a dar su aporte a estas tres días en diferentes turnos. También va a haber algunas tejedoras para mostrar y dar una muestra en sí en lo que es la Expo de lo que se trabaja y lo que se hace desde la Escuela de Arte Manuel Belgrano. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.